¿Qué oscuros secretos oculta en nuestros pueblos? ¿Qué pasaría si tu familia está dispuesta a sacrificarte con tal de ganar riquezas por un año? Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta al Geek, les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de la película Dark Harvest que está basada en el libro de Norman Patrick y está dirigida por David Slade, conocido por sus películas Hard Candy y por la adaptación del cómic 30 días de noche y Twilight Eclipse. También ha dirigido episodios de Breaking Bad y muchas otras series incluyendo el episodio Bandersnatch de Black Mirror nos presenta a este pueblo que tiene esta extraña competencia cada noche de Halloween los adolescentes del pueblo están obligados a participar en esta carrera en donde tienen que enfrentarse a una criatura llamada Soto Jack la familia del adolescente que logre matar a Soto Jack durante un año tendrá riquezas mientras que el muchacho ganador logra la oportunidad de salir del pueblo e iniciar una vida normal cuando Richie, el hermano del ganador anterior, se obliga a sí mismo a participar en la carrera descubriendo oscuros secretos del pueblo. Es una premisa bien interesante, llena de secretos, llena de revelaciones, llena de esta atmósfera de Halloween a pesar de que la película no la considero mala, siento que es un poco débil entre lo que se estaba presentando tanto en escena y tanto en la premisa, en la sinopsis, en la sinopsis tú quedas enganchado en especial cuando empiezas a correr la película, pero sientes que hay cosas que la afectan ya sea decisión del estudio, presupuesto o la creación de la criatura solo pongámoslo así, Soto Jack es una criatura que tiene una interesante mitología un interesante lore, que de seguro el libro va a estar riquísimo en ese lore riquísimo en respuestas que la película no te da y cuando ves a esta criatura matando es sumamente artístico es bastante gore, pero artístico cuando sale la criatura creo que solamente tiene una escena en la que la criatura se ve majestuosa todo lo demás es, no quiero decirlo, pero sí, a veces tiene una máscara de Halloween bien barata toca temas debido a la época en la que está ambientada como el racismo tiene bastantes cosas que ya hemos visto en otras cosas y las cosas que queremos ver, que la película nos va a prometer como nuevas es donde se siente débil porque se notan los presupuestos Casey Likes hace muy buen trabajo tuvimos la oportunidad de verlo en el musical de Volver al Futuro en Broadway y aquí hace un muy buen trabajo como Richie hace este papel de chico malo con la actitud de los 60 pero que poco a poco va cambiando entre más cosas descubre de su familia dadas las limitaciones que tenía de pronto esto es un otro caso donde era mejor hacer esto como una miniserie en lugar de una película no tiene que ser una miniserie de 8 capítulos puede ser una miniserie de 2 o 3 capítulos sé que el internet está totalmente dividido con esta película hay gente que le encantó, hay gente que la detestó pero yo preferiría mil veces que buscaran en la novela tener la novela no como un ancla no como un marco de referencia sino tener la novela como un soporte un apoyo a las cosas que le hacen falta a la película me entretuvo bastante pero siento que en mi historia la historia de la película la sentí un poco débil en relación al lore y la mitología y los antecedentes que me estaba presentando la película sobre este pueblo gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek nos vemos la próxima, dale like y suscríbete